Dice Changó, cuidado una guerra con mis hijos, porque no le temen a nada. Dice Changó, que sus hijos están creados con una armadura de acero indestructible. Dice Changó, hijo mío, no te preocupes por las guerras, yo siempre te haré vencedor. Dice Changó, que sus hijos no conocen la derrota. Dice Changó, que sus hijos nacieron para ser reyes y brillar en esta tierra. Y que cuando se sientan mal, se sienten y se arregne la corona, y que recuerden de quién son hijos. Dice Changó, hijo mío, cuidado con lo que deseas, tienes una lengua poderosa. Dice Changó, hijo mío, te escogí a ti porque eres guerrero y fuerte como yo. Dice Changó, que el respeto se gana, la honestidad se aprecia y la lealtad se devuelve. Dice Changó, cuidado con mis hijos, que mis hijos son hijos de la candela. Candela es lo que como yo.